Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, vamos a comenzar cruzando el segundo puente más largo de China El señor de acá al lado me acaba de comentar una curiosidad y es que a lo largo de todo el puente los guardarraiz van cambiando de color y eso es por si una persona tiene un accidente, un problema y llaman al auxilio no necesariamente tiene que saber en qué kilómetro está basta decir el color que está pintado el guardarraiz y ya van a poder ubicarlo con facilidad Después de 6 horas de viaje en este colectivo llegamos a Nantón Una bolsita de regalo, ahora cuando llegue al cuarto la abrimos a ver qué tiene La luz de acá adentro es malísima Pero bueno, es lo que hay Vamos a mostrarles qué tiene la bolsita que me dieron ahí abajo, vamos a ver qué tiene adentro Lo primero que tenemos acá es una guía de la ciudad de Nantón Ah, está toda en chino No me la voy a poner a traducir así que lo vamos a dejar acá en un costado Un paraguas Es muy importante porque llueve muchísimo por acá Yo me traje uno por las dudas pero nunca está de más Ah, y acá tenemos una guía de Nantón También Ah, y esta está en chino e inglés Es del año pasado, Nantón 2018 Regalo así de oro Es esta bolsa de acá Vamos a ver qué tiene adentro Opa, otra caja esta más Y a ver, cha-chan, cha-chan, cha-chan Ah, bueno Una corbata Y un pañuelo Tipo de alto lujo Ni lo voy a abrir Ya acá tengo el regalo para el próximo día del padre Igual mi viejo tampoco usa estas cosas Yo menos que menos Este... Esto sí puede ir a la rifa de un topo por el mundo, eh Bueno, díganme si quieren que lo rife La primera visita que tenemos es en el Museo Textil de China Venga, acá están haciendo los dibujos en vivo La cantidad de laburo que lleva a hacer un cuadro de estos es impresionante Les voy a preguntar cuánto tarda Ni ha Ni ha ¿Túo sao 6,000 euros? El y también puede ser. Entonces, vamos a ver qué es lo que queremos. Si quiero comprar uno, ¿cuánto es? 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 Algo así como $30,000 dólares. O sea, si agarras dos cuadros de estos, tenés un monoambiente en el once. ¡Uff! El otro día estuvimos en el puerto y hoy estamos en el lugar donde fabrican estas grúas montacargas. Si lo pueden notar ahí, no están conectadas a la electricidad sino que tienen un generador diésel propio. Nos trajeron a este lugar donde se hacen los cables submarinos. No nos dejaron filmar el proceso productivo dentro de la fábrica, pero básicamente agarran el cobre, lo cortan, lo enrollan, lo meten adentro de un plástico y sale como piña. Acá tenemos el proceso final con el cable que están enrollando dentro de esos tubos gigantes. Es increíble que a través de eso se pueda conectar el mundo. De todas maneras, los cables que fabrica esta fábrica no llegan a la Argentina, llegan a Colombia y a Chile, en lo que es Sudamérica. Sé que en la Argentina el cable submarino internacional llega a las Toninas. Acá tenemos el tubo que lleva los cables adentro y ahí está precisamente el cable. Flor de cable, un cablecito así nomás. Hace un calor tremendo. Les digo que estoy muy tentado de tirarme al agua un chapuzón con el casco y todo. Estamos abandonando Nantong, vamos rumbo a Shanghai en Micro. Son aproximadamente dos horas de viaje. Ahí vamos a almorzar y luego tomarnos un avión hasta Xi'an que son casi tres horas de vuelo, una escala, una espera de una hora y media y otro avión hasta Tunghua en el norte de China. Es literalmente un chino lo que hicieron. De acá para allá. Momento de tensión en el micro. El chófer se equivocó y en vez de traernos al aeropuerto nos trajo a la estación de trenes. Por suerte están una al lado de la otra. Música Resulta que como se equivocó y se mandó a la estación de trenes, ahora no encuentra la manera de invocarle a la entrada del aeropuerto. Estamos dando vuelta por la autopista y no puede encontrar el pobre chofer como llegar hasta el aeropuerto que está ahí. Están con dos GPS a la vez y los dos GPS les tiran indicaciones una distinta de la otra y no dan pie con bola tan desesperado. Ahora sí finalmente llegamos al aeropuerto después de estar media hora girando por la autopista. Y así podemos seguir nuestro viaje para la ciudad de Tunghua en el medio del desierto chino. Pero eso lo vas a ver en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. Música Música